¡Suscríbete! Que soy contrabandista, besándome en calcíes que consumo día a día La comunidad de Májaras La comunidad de la hostia La comunidad de Májaras La comunidad de la hostia En mi comunidad están todos locos Se montan historias, cuentas de tontos Mira qué pelo, mira qué pintas Es un delincuente y es un frente de malos bichos Me han apuntado en otra legalista Para subyugarme al régimen fascista Dicen de mí que soy contrabandista Pensando en calcíes que consumo día a día La comunidad de Májaras La comunidad de la hostia La comunidad de Májaras La comunidad de la hostia En mi portal cuando bajo me he ya dormido Me siento encebado La comunidad me dice bicho raro En mi portal me tienes bichado Cuando llego borracho me están esperando Es la paranoia de lo que te has fumado Hoy es un susurro y están conspirando Toma, me jode, sentirme cerrado La comunidad de Májaras La comunidad de Májaras La comunidad de la hostia La comunidad de Májaras 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 Gracias por ver el video.